Hey, hola, ¿cómo están? Sean más que bienvenidos a un nuevo video. En este caso voy a mostrarles mi Gurin 68G. Básicamente este teclado es el mejor por lejos para jugar en este 2024, pero esta es una review después de un año de haber sacado el video sobre este teclado. Les voy a contar qué modificaciones hice y por qué creo que este teclado sigue siendo el mejor para jugar en este 2024. Antes de empezar con el video les quería contar que en este mismo video se van a poder llevar este increíble Lam Sumaya. Por eso si es que ustedes quieren llevárselo a la puerta de su casa, simplemente me tienen que decir acá abajo en los comentarios por qué ustedes quieren ganar uno de los mejores mouse del mercado para este 2024. Los leo a todos acá abajo en los comentarios. Bien, ahora sí, Gurin, para los que no saben, o Gutin como lo llamamos en español, es una de las empresas pioneras en algo que se llamó HAL Effect. Que si ustedes quieren un video en donde yo explique qué es el HAL Effect, qué es el Rapid Trigger y todo eso, obviamente déjenmelo acá abajo en los comentarios que los voy a traer en otro video porque la verdad que son conceptos algo técnicos que creo que no les importa a la mayoría de la gente. Pero si veo mucho interés sobre eso, obviamente los leo acá abajo y les traigo ese video próximamente. Pero básicamente este teclado venía muy default. Como pueden ver en mi review, que obviamente se las dejo acá abajo en la descripción por si es que quieren ver una full review de cómo viene este teclado en stock. La verdad que era un teclado bastante feo en cuanto más que nada estética y la verdad que como sí es cierto que muchas veces no tengo en qué gastar la plata, decidí modear al 100% este Gutin 60HE. Hoy les voy a contar obviamente también si esto realmente vale la pena. Porque como yo conté en varias ocasiones, la verdad que no vale la pena modear teclados o bajo mi criterio, mejor dicho, no vale la pena. Y les debo ese video también de por qué no vale la pena modear teclados. Pero creo que hoy les voy a dar un panorama bastante exacto de por qué para mí no vale la pena hacer esto. Mucha gente también me va a decir, che, pero Tiago, si no vale la pena, ¿por qué lo hiciste? Y eso también se los voy a aclarar en este video porque muchas veces hay gente que no entiende que cuando yo hago estas cosas es justamente básicamente para poder traerles esta clase de videos y poder explicarles a ustedes, según mi experiencia probándolo, porque si yo esto no lo pruebo, no les puedo decir a ustedes si esto es bueno o malo. Entonces es por eso que yo dedico tiempo a probar esta clase de cosas, así ustedes obviamente no tienen que desperdiciar su dinero que creo que es muy valioso. Como muchos saben, los switches de stock del Gutin son estos. Este básicamente son unos switches que se llaman Lickers. Esto es una colaboración que hizo la gente de Gutin con la gente de Gateron. Como saben, hasta en el mismo switch dice Gateron. Esto ya lo vimos en el video, pero básicamente yo lo que hice fue cambiar esos switches Lickers por estos de acá. Estos son los Gateron Hade. Básicamente lo que hacen estos Gateron Hade es que el teclado se sienta mejor y suene mejor. Ahora, ¿vale la pena el cambio de estos Gateron Lickers a estos Gateron Hade magnéticos? La respuesta es, bajo mi criterio, no. Hacen que el teclado de cierto se siente un poco mejor. O sea, cuando yo tecleo, la verdad que digo, wow, qué placentero. Pero siéndoles honestos, ¿qué me va a modificar eso en gaming? La verdad que nada. Por eso yo 100% me quedaría o con los Lickers de stock o simplemente compraría los Lickers 45, que son otros switches que también venden a gente de Gutin que son muy buenos, que los he probado en el pasado. Pero 100% no veo worth pagar casi 50 dólares más shipping por estos switches Gateron Hade. Si a ustedes 100% les importa el tema de cómo suena el teclado y cómo se siente, en ese caso puedo llegar a entenderlos y decirles, che, mirá, vale la pena. Pero en el 99,9% de los casos le digo que esto como está, está bien y no tienen por qué cambiar estos gran switches, como les digo, Lickers que hicieron en colaboración Gateron con Gutin. En cuanto a las keycaps de stock, la verdad que eran un asco. Eso sí, la verdad que si tienen la plata sí, les recomiendo cambiar. Y por eso yo utilizo unas keycaps GMK. En este caso utilizo las Freight Club, si no me confundo. Igualmente les voy a dejar el nombre seguramente en algún lado de este video. Pero tampoco vale la pena gastar 150 dólares como gasté yo en esta clase de keycaps. Pueden comprar simplemente unas keycaps aftermarket que a ustedes les guste. Si quieren la mejor calidad, obviamente sí les recomiendo GMK. Pero esto en cuanto a performance real en juegos no les va a cambiar absolutamente nada. Así que si ustedes van a comprar el teclado únicamente para jugar, todos los cambios que les estoy comentando en este video, el 99,9% no les va a cambiar en absolutamente nada. Tengan en cuenta igualmente que las keycaps de GMK son muy caras y que les agarra Shine. Básicamente se les pone bastante brillosas al poco tiempo. Así que nada, tengan en cuenta que también estas keycaps, aunque sí son extremadamente caras, no son las más con más durabilidad del mercado. Así que nada, es algo que pueden obviamente tener en cuenta. En cuanto al case, como pueden ver, también lo cambié. En este caso utilizo un Tofu 60 Redux. Como muchos saben, yo ya utilicé un Tofu 60 en este teclado, que lo han visto seguramente en videos de mis setups o en videos anteriores en donde seguramente se ha visto el teclado. Pero actualmente utilizo este Tofu 60 Redux en negro. Los leo acá abajo en los comentarios si es que quieren que pruebe otro case de otro color. La verdad que para mí personalmente, por lo menos con estas keycaps, puede llegar a quedar muy bien el Tofu 60 Redux con anodizado, si no me confundo, se llama en gris. Así que creo que puede llegar a quedar también muy bien con este teclado. En cuanto a los juegos, como he aclarado en todo mi video y también lo aclaro en este apartado en específico, este es por lejos el mejor teclado. Tiene funciones que los teclados originalmente no tienen como Hall Effect. Aparte tiene Rapid Trigger. Aparte lo podemos ajustar hasta 0.1 en cuanto a la fuerza de actuación. Y aparte todo esto podemos manejarlo mediante un software web. Si ustedes quieren saber más información sobre qué es el Rapid Trigger, qué son los teclados Hall Effect y todo eso, les dejo dos videos míos acá abajo en la descripción. No quiero desarrollar tanto sobre el tema porque ya lo he explicado en otros videos. Así que si ustedes tienen la curiosidad de entender básicamente estos conceptos, les dejo dos muy buenos videos acá abajo en los comentarios. En cuanto también a una pregunta que me hacen mucho, si es realmente rentable comprar un Wooting 60 HE o si es rentable comprar otro teclado Hall Effect. Bajo mi criterio, si ustedes tienen la plata, vayan directamente por un Wooting 60 HE. Es cierto que los competidores hoy en día están muy bien. El Trang Tier A75 o G65, el mismo teclado de ACO que también es Hall Effect, la verdad que cumple bastante su función, pero Wooting sigue siendo bastante superior en algunos aspectos, como por ejemplo puede ser el software, pero la verdad que hoy en día se están acercando mucho y si ustedes encuentran una muy buena promoción de por ejemplo un Trang Tier A75, también les recomiendo ir por ese. En conclusión final, todo lo que leís al teclado, tanto el cambio de los switches, como las keycaps, como el mismo case, la verdad que no se los recomiendo hacer a nadie, excepto que a ustedes les modifiquen muchísimo el tema del sonido y del feeling, pero en líneas generales la verdad no les recomiendo hacer estos cambios, es una pérdida de plata, les recomiendo 100% más en invertir en un buen mouse o en un buen pad antes que cambiar el sonido y el feeling del teclado, que en gaming por lo menos no nos importa absolutamente a nadie. Ahora sí, espero que hayan disfrutado muchísimo este video, no se olviden de dejarme acá abajo en los comentarios qué les pareció este video y también obviamente no se olviden de participar por el Lamsu Maya que vamos a estar sorteando muy pronto en stream. Recuerden que únicamente los primeros 100 comentarios pueden entrar al video y aparte de todo eso síganme en mis redes que la tiene acá abajo en la descripción, no se olviden de venir a los streams todos los días a las 22 horas, y nosotros nos estamos encontrando el próximo miércoles a las 18 horas con un nuevo video. Les mando un gran saludo. Chau chau.